¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa jamás, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, don Tineblas, ya se despide a Rosita. Bueno, este, sí, ya me despido el día 16 de abril. ¡No! ¡No! ¿Cuántos años, Tineblas? ¿Cuántos años ya abusando de menores? Digo, a la hora de golpearnos. A la historia nos faltan unos, ¿eh? Nos faltan, nos faltan, ¿cuántos años ya desde que usted, pues ahora sí que agarraba lucha y lo pateaba como balón? ¿Cuándo la hartaba ya cuántos años de carrera, Tineblas? Bueno, son 38 años como profesional. ¡Ver! ¡No! ¡Para creer! ¡Ver! ¡No! ¡Para creer, Tineblas! ¿Ya tantos años? 38 años y todavía bien. Afortunadamente, pues, sigo vigente por toda la República Mexicana, por el extranjero, he estado luchando, pero ya llegó el momento dado de decir, hasta aquí llego. ¡Ah! 38 años y nunca, nunca te quitaron la máscara, Tineblas. No, para nada, para nada. Afortunadamente, mira. ¡Para creer! Afortunadamente, sí, jugué la máscara con algunos, pero la máscara acabó hecha a pedazos, pero siempre salí ganador, como las cabelleras también. No fui un luchador de tanta polémica, por decirse, de encuentros de máscara contra máscara, ni de cabelleras, pero sí fui algo muy aparte de lo que son los luchadores, porque me dediqué a hacer cine, me dediqué a hacer televisión con Capulina. Televisión con Capulina, ¿no? Aparte de eso, hice cápsulas de mensaje social. Puede ser a lo mejor, quién sabe, tal vez, ¿verdad? Lo que callamos las mujeres. Así es. Como tres episodios, mi querido Tineblas, impresionante, qué lágrimas nos sacabas. Oye, pero sí, fue una carrera completa, Tineblas, fueron 38 años, eso es un buen... Y luego había un rumor, digo, hasta la fecha, que el doctor, este de las luchas, el que habla ahí, que era... El doctor Morales, ¿es cierto eso? ¿Eres tú? ¡Eres tú, doctor! ¿Tú qué crees? Yo digo que sí. Y yo digo que no. No, no, no. Que la greña... Somos mucho, muy diferentes. Estatura, físico, voz, es otra cosa. Lo que pasa, lo que pasa es esto, ¿no? Que, por coincidencia, el doctor Morales se desaparecía cuando luchaba en la Arena México dentro de cabina. Ay, que ahorita vengo, voy a hacer chis. Así es. Yo le voy a hacer... Adivino, adivino. Se iba a hacer chis y regresaba cuando ya no había nadie luchando, más que otros luchadores. Y le decían sus compañeros, tú siempre cuando va a luchar, tinieblas, te desapareces. Total, llegó el día que él me dijo esto. ¿Sabes qué? Déjame seguir el jueguito. Porque mis compañeros dicen que yo soy tinieblas, porque cuando tú luchas, yo me voy a hacer chis. Entonces le dije, ¿qué quieres? Regálame una de tus máscaras, se la di. Y cuando esa vez luché, se desapareció y llegó otra vez con sus compañeros. Y le dijeron, ¿qué tal te fue en la lucha? Estuvo duro, ¿verdad? Yo no luché. ¿Cómo que no? Él traía la máscara abajo del saco, o sea, adentro. Pero aquí la tenía sosteniendo. ¿Qué es él? En pocas palabras, ¡sí es él! ¡Sí es él! ¡Sí es él! ¡Sí es él! ¡Ay, tinieblas! Se le cae la máscara y dice, no, no, ya ves, no que no eres tú. Y ahí quedó, y en diferentes lugares de México, Estados Unidos, en fin, me dice, doctor Morales. Y hasta tinieblitas a su papá le dice, doctor Morales. Junior, ahí va el Junior. Tinieblas Junior, también siguen con el legado de Aluche. Cuéntame un poco de Aluche. ¿Qué fue? ¿Es un hijo nacido tuyo, Tinieblas? ¿Es un hermanito rechazado? ¿Es un hijo de animal? ¿Qué pasa con Aluche? ¿Vino o va a seguir Aluche con Tinieblas Junior? Sí, va a seguir Aluche con él, terminando ya la gira, son tres meses que vamos a hacer Consejo Mundial Independientes y AAA. Finalizando, ya cerramos con Broche de Oro, en la Arena México, donde yo le voy a hacer a Tinieblas Junior, Aluche se lo doy, es tuyo. Haz lo que quieras con él, y ahí nos vemos. Y ahí es donde ya entra Tinieblas Junior, y lo que me estabas diciendo, va a ser un sacrificio ahí con Aluche, donde te bañarás de su sangre para que te vaya mejor en tu carrera. Vamos a matar, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. No, gracias, no, gracias. Y bueno, sí veo tu programa, Cotorreo Chido. Eres tú, ese es el que lo ve, bien, un aplauso. No, de repente sí lo veo, porque... No, gracias, gracias. Bueno, venimos especialmente a hacer lo que es la campaña de mi papá, que se retira allá, empezamos el 16. Ah, va a haber una gira, ¿no? Va a haber una gira en la Arena México, él va a ser invitado especial, le van a hacer ahí un reconocimiento, va a decir en qué plaza vamos a estar con el Consejo Mundial Lucha Libre, vamos a tener una rueda de prensa el 8 de abril en Mascabrother, en el Mascabrother Show Center, ahí van a estar, ojalá nos puedan acompañar, ahí va a estar todos los medios y vamos a decir todos los pormenores de cómo va a estar la gira, van a estar, como dice mi papá, AAA, Consejo Mundial Lucha Libre, todos los independientes, yo creo que es muy importante que mi papá participe y que estemos con todos, todos los luchadores de México y está muy esperado. Un gran tributo a un gran luchador, le da una aplausión a la izquierda. Venga, Tineblas. Y a ti, a ti, Tineblas Junior, cuéntame, a ti, ¿no te ha pesado esto? Sí, cómo no. De que te dejen esta responsabilidad, está pesado y sobre todo ahora tener que aguantar al Pachaluz. Al Canejo Chaparro, sí, la cosa está de que, mira, yo ya llevo ya 20 años de luchador profesional, yo creo que cualquier... Para creer. Ya 20 años. 20 años, sí, 20 años y bueno, como cualquier profesión, los nervios, la inexperiencia, ya te vas asentando y bueno, pues he hecho cosas importantes como él, me invitaron a hacer una obra de teatro, acabo de llegar de Barcelona, fui a luchar allá, fui solito porque han ido grupos y ahora me tocó ir solo y pues me tuve que preparar más para dejar un buen sabor de boca. Y allá es muy padre porque la lucha libre lo ven como un deporte cultural y me impresionó porque me recibieron con mariachis y habían póster, máscaras y es muy emocionante que al luchador mexicano lo vean, pues ahora sí como un ídolo, como algo muy padre. No, y la verdad lo son, quiero pedir un aplauso para los dos. Una carrera impresionante, impresionante su carrera. Yo creo que es muy justo y muy emocionante para mí, muy emotivo porque va a ser algo muy... ¡Ahí está! ¡Ahí es pinball! ¡Dinierlas! ¡Dinierlas, ayúdenme, es pinball! ¡Es pinball! Ponlo a los estrellas, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Dáguenlo! ¡Es supermuñeco! ¡Es supermuñeco! ¡A la madre, dígote, no manches! ¡Oye! ¡Está re feo! No, pero el supermuñeco es el vampiro del supermuñeco, ¿no? No tiene dientes, tiene dos colmillos nada más. ¡Dale, tinieblas! ¡Dale, que se vayan! ¡No puede ser! ¡El pelo feliz! ¡No a sus madrazos! ¡No puede ser, no! ¡Toma tu merecido, Pimpón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un aplauso, por favor, para tinieblas! ¡Sufre, Pimpón! ¡Sufre! ¡Hasta amor recibió! ¡Eso ya fue sexo! ¡Hasta amor recibió, Pimpón! ¡Oiga, pues de verdad, qué padre! De verdad, muchas gracias por venir, es un placer tenerlos. Aquí tienen su casa. Pues de verdad, muchas felidas por esta carrera. Ya 38 años, 30 años también. No, 20. 20, ah, bueno. 20 años y mucha suerte en la gira. Entonces, ¿va a ser en la Arena México, querían? 16 de abril, los esperamos. 16 de abril. Arena México. Y nos vamos por toda la República Mexicana durante tres meses. Así que, amigos, gracias. Y ahí nos vemos para la próxima. ¡Cáigate, tinieblas! Muchas gracias, muchas gracias.